Si en tu vida hay confusión con tanta falsa información, es hora de que a la luz de la Palabra de Dios sepas quién dice la verdad. Con Daniel y Abraham, y bajo la producción de Nuevo Tiempo Chile, comenzamos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Un poco más calma. Pese a todo, el Creador nos dice siempre que está al mando. ¿Debes agradecer igualmente a Dios o no? Esto y mucho más desde ahora, en ¿Quién dice la verdad? A continuación, quédate con nosotros para conversar al respecto y resolver esta histórica disyuntiva. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarles. Aquí Daniel Monterio, periodista y guionista de Nuevo Tiempo Chile, y les doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de producción de Nuevo Tiempo y de Radio UNACH, de Universidad Adventista de Chile. Estoy aquí con mi amigo, el teólogo Abraham Cabezas, quien nos acompaña en esta serie de nueve capítulos. Estamos en el último, Abraham, investigando y conversando temas controversiales. ¿Quién dice la verdad? Buscando incógnitas trascendentes, como siempre, a la existencia humana, basándonos en la Biblia. Abraham, hoy día vamos a hablar del cierre de fin de año. Pese a todo, muchas gracias. Así bautizamos este capítulo. Sin duda, un año difícil. Igualmente debemos agradecer al Creador. Usted dirá, perdí mi trabajo, a lo mejor me contagié del COVID, hemos perdido a algunos seres queridos. Son aseveraciones difíciles de asimilar como humanos, de digerir. ¿Cuántas más desgracias también podemos enumerar? Usted que nos está escuchando, seguro ha tenido un año complicado, seguro que Abraham también aquí, pero aquí estamos. Sigues viva, sigues vivo, escuchando este programa por algún motivo divino. Eso tenlo por seguro. Yo también aquí trabajando por algún motivo divino. Abraham, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Te saludo, debemos agradecer. Igualmente, adiós, pese a todo lo malo que ha ocurrido en este 2020. Hola, Abraham. ¿Cómo estás, Dani? Oye, yo creo que es complejo esto de agradecer en momentos difíciles. Sobre todo cuando nosotros no estamos, tal vez, viviendo de manera directa el dolor de otro. Puede que tengamos nuestros propios dolores, nuestras propias angustias, pero cuando el sufrimiento es del otro, tal vez nosotros podemos minimizarlo, pero si el otro lo está viviendo, para el otro es complicado. Solo que debemos tener siempre en cuenta que en los momentos difíciles o en los momentos de alegría, la presencia de Dios está si nosotros la solicitamos. Hay veces que hemos materializado un poco las bendiciones y creemos que solo en las cosas materiales Dios se manifiesta. Y la Biblia también nos va a decir que desde los pensamientos de Dios, en el profeta Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, que también lo citamos cuando hablamos del sufrimiento y del mal, Dios tiene buenos pensamientos para el ser humano. Incluso ahí el profeta Jeremías dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de daros un futuro y una esperanza. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que ver que estamos en algo que la teología le va a llamar el gran conflicto entre el bien y el mal, que si a alguien le gusta ahí el séptimo arte, le gusta la literatura, va a ver que en todo está esta gran tensión entre los buenos y los malos, entre la fuerza del bien y la fuerza del mal, y ahí es donde Dios va a ir actuando y se va a ir moviendo. Incluso hay algo que después yo te quiero comentar que se llama providencia indirecta de Dios y tiene relación en función a cómo Dios se mueve con la humanidad y también permite que el pecado siga su curso natural y por eso afecta en la realidad de la humanidad hoy. Exacto, es difícil a veces tener paciencia con las respuestas de Dios, así que vamos a leer más textos con nuestro experto también en el segundo bloque, José Espinoza y cualquier pregunta, consulta, opinión que nos quieran enviar pueden hacerlas por redes sociales, correo WhatsApp, Facebook o Instagram nos encuentran como Nuevo Tiempo Chile y en el correo quien dice la verdad arroba nuevotiempo.cl el WhatsApp es más 569-7390-2994 pueden solicitarnos evidencias que habla y responde a preguntas de la existencia de la humanidad tenemos un saludo por aquí, siempre nos envían saludos, recopilamos también de redes sociales desde Panamá esta vez, nos saluda Esther Aleman López hola y que Dios los bendiga, envía sus saludos Esther, muchas gracias Abraham, revisemos algunas cosas de actualidad se nos termina el año en la pandemia, están llegando las vacunas a todas partes del mundo, más allá de las polémicas se comunicaba en Chile que BioNTech y Pfizer ingresan sus vacunas el presidente dijo que quería inocular en el semestre que viene a 15 millones más o menos de personas podemos agradecer también por eso Abraham que se podría empezar a acabar el virus mira Dani, yo creo que muchos están esperando esto yo creo que muchos están esperando la vacuna pero también no podemos negar que frente a esto se están levantando movimientos antivacunas por lo tanto vamos a tener un grupo de personas que quiere pero por ejemplo BBC News a nivel de lo que ellos hacen de noticias de mundo ahora se está levantando un movimiento antivacuna que nació hace 150 años en Inglaterra y es ahí donde está esta disyuntiva si yo debería vacunarme, no debería vacunarme está bien, está mal cómo Dios permite, cómo Dios genera estas cosas y mira, eso que yo te comentaba de la providencia indirecta de Dios establece que Dios como soberano en cualquier situación siempre va a limitar de manera concreta el alcance del mal y Dios va a ocupar cualquier situación incluso las negativas que hasta podrían haber sido causadas por nuestras malas decisiones para que en sus manos los propósitos de salvar a la humanidad se puedan concretar y Dios va a intervenir constantemente protegiendo a sus criaturas y es por eso que muchos de los males que hoy suceden que podrían haber no ocurrido si hubiésemos tomado buenas decisiones Dios se involucra personalmente en guiar, en acompañar, en cuidar, en proteger y se manifiesta en todo momento tanto en los buenos y en los malos y en la Biblia nos vamos a encontrar con muchos momentos momentos de dolor momentos de crisis donde Dios se ha manifestado y Dios ha cuidado a la humanidad yo creo Dani que esto de la vacuna es un tema es un tema no sé si hoy el tiempo nos da para poder profundizar pero pero esperemos que Dios guíe todos los procesos y que guíe esta vacuna si este capítulo nosotros queremos darle a entender a la gente que igual podemos agradecerle a Dios y yo te hago la pregunta por el coronavirus podemos agradecerles podemos sacar algo positivo de esto por ejemplo yo he escuchado a un pensador por ahí que decía estamos hablando mal de la gente estamos siendo cagüineros y nos llega un cubrebocas nos llega el aislamiento no me gusta esta persona o no me gusta este hermano y oh, aislado si, no lo ves a lo mejor Dios dice eso ¿será que Dios de alguna manera permite que ocurra esto para que después salgamos más fuertes seamos mejores personas cuando se acaba esto ¿puede ser o no Abraham? mira yo creo que primero hay que establecer que no es fácil discernir si Dios quiere o no quiere decir algo pero no podemos negar que Dios sí puede hablarnos y hacernos aprender reflexionar en torno a las cosas que estamos viviendo obviamente a través de lo que decíamos en este texto de Jeremías Dios no quiere el mal para la humanidad Dios no quiere que la humanidad muera y todas las cosas que hoy están ocurriendo tienen algo de enseñanza incluso el libro de Romanos en el capítulo 15 verso 4 el apóstol Pablo dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza entonces los mismos eventos duros de la Biblia nos muestran que hay una enseñanza detrás de esto y es aquí donde esperamos que personalmente Dios nos pueda hacer reflexionar yo creo que esta pandemia nos ha mostrado cuán frágiles somos también nos mostró la desigualdad la indolencia la insensibilidad en preocuparnos por el otro tal vez yo estoy bien pero el otro puede que esté mal algunos por ejemplo decían que esta pandemia hizo brotar del ser humano todo lo malo pero yo considero también que lo mejor del ser humano se muestra en estos momentos y las crisis son donde nosotros vamos a mostrar quién de verdad somos y la Biblia está llena de eventos de crisis donde el ser humano saca valentía interés a lealtad y muestra un verdadero amor por Dios y por la humanidad entonces yo creo que también los momentos de crisis desde una perspectiva distinta puede que tengan ciertos elementos positivos que en las manos de Dios se pueden transformar en una bendición claro aquí también Ángela en producción nos dice que Dios utiliza todas las situaciones para ayudarnos porque como dice la Biblia todas las situaciones nos ayudan para bien siendo hijos de Dios te hago otra otra acotación Abraham en Estados Unidos se celebra acción de gracia nosotros no en Chile no tenemos una celebración como esa pero si se suele hacer a lo mejor en Año Nuevo o en Navidad un discurso no sé si las familias han perdido esa tradición en Chile no sé si tú la haces eres bueno para los discursos de agradecimiento en fin de año Abraham lo haces tú con tu familia mira yo creo que es buen momento es buen momento para ponerse al día para pedir perdón para prometer cosas también yo creo que personalmente como familia si aprovechamos esa instancia para evaluar el pasado analizar el presente y proyectar el futuro también a mí me gustan los discursos Abraham estuve en las redes puse una pregunta y me contestaron cosas interesantes dice ¿qué aprendimos durante el confinamiento? durante la cuarentena una persona me dijo aceptarme con mis virtudes y con todos mis defectos ha sido un camino difícil dijo Bárbara ¿qué experiencia has tenido tú Abraham ¿aprendiste algo? sí yo creo que uno aprende el valor de la vida del tiempo uno aprende que de repente está asumido en su propia realidad y porque no es capaz de ver la realidad del otro como que no existe la realidad de aquel que está sufriendo yo creo que esto nos ayudó también a comprender que aquellos que servimos a Dios como misioneros nos damos cuenta que la iglesia no es solo un lindo edificio no es solo un salón no es solo una entidad religiosa sino que es una comunidad de creyentes es una familia como hablamos en el capítulo del pueblo de Dios es una familia y en estos momentos la familia se vio separada y es ahí donde yo creo que valoramos valoramos un poquito la vida yo nunca pensé que íbamos a andar con mascarilla lo veía no sé en las películas Segunda Guerra Mundial o eventos posguerra o en la literatura que de repente media fantasiosa muestra un futuro contaminado o de repente uno lo ve en países orientales y hay varias películas de pandemias hay muchas películas de pandemias que nos han mostrado uno lo veía lejano hasta que ahora niños muy pequeños y adultos todos tenemos que andar con esa mascarilla que ya pasó a ser parte de la realidad te tengo un par de respuestas más otra persona aquí Pablo Navarrete nos decía justamente como tú decías de la familia a valorar la libertad para visitar a los familiares uy que cuesta ahora tenemos muchas restricciones otra persona nos dice aprendí que somos mucho más fuertes de lo que creemos Simón Zúñiga y te comento una de Javier Abascur que Dios nos bendice para que seamos bendición para otras personas también tú acotabas eso ¿qué dice la Biblia al respecto Abraham? Dios nos llama a ser agradecidos ¿puedes citarle a la gente que nos está escuchando algún pasaje bíblico sobre el agradecimiento y las recomendaciones que nos hace el Creador? mira el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 él dice den gracias a Dios siempre estén gozosos y esa expresión en griego se extrae de la palabra jairo que se puede traducir como felicidad cabal como regocijarse como salud e incluso estabilidad entonces el consejo de Pablo es que nosotros podamos mantenernos en ese estado a pesar de los momentos difíciles e incluso a aquellos que les gusta un poquito estudiar la Biblia y tal vez han visto algún documental de la historia de Pablo van a saber que Pablo anteriormente era un terrorista era un perseguidor de los cristianos se llamaba Saulo y era bien enojón se sabía se sabía él tenía un carácter muy fuerte un hombre de mucho estudio de un gran intelecto de haberse preparado en las mejores escuelas y hoy cumplió un rol de liderazgo importante y todo aquel que muchas veces tiene poder en sus manos puede que se le vaya de las manos y abuse de ese poder Saulo tristemente abusó de ese poder pero Dios lo descoloca rompe el paradigma y cambia su vida y después él pasa a ser un mártir pasa a ser un gran misionero y cambia su vida totalmente entonces cuando uno dice oye da gracias a Dios siempre y mantente siempre gozoso mantente siempre alegre claro tal vez es fácil decir oye pero es que tú has llevado una vida súper buena súper feliz pero cuando uno lee a Pablo y se da cuenta del cambio se da cuenta de todo lo que él vivió y que de paso invitamos a nuestros amigos que puedan leer ahí en el libro de hechos un poquito más de la vida de Pablo nos vamos a dar cuenta que el que te lo está diciendo sufrió de una manera increíble hasta lo último de su vida pero él él invita a su gente a mantenerse en este gozo agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo Santiago también es otro de los libros que nos dice y en el capítulo uno verso dos mira yo estoy leyendo una versión que se llama la versión de Jerusalén la biblia de Jerusalén y mira lo que dice cambia un poquito en torno a las versiones que ocupamos popularmente como la reina Valera dice así la epístola de Santiago hermanos míos sentíos realmente dichosos cuando os veáis rodeados por toda clase de pruebas pues sabéis que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear que bonito lo que acabas de leer Abraham y tiene sus ventajas ser agradecido nosotros estamos abordándolo desde la perspectiva bíblica y la psicología también nos entrega algunos consejos sobre ser agradecido y unas consecuencias mayor autoestima sobre todo en los niños cuando uno es agradecido también toma más compromiso somos personas más optimistas y mejoran nuestras relaciones sociales hay mayor tolerancia a la frustración Abraham nos va quedando poco tiempo en esta primera parte así que vamos a dejar planteada una pregunta para que nuestro especialista la pueda responder estas preguntas que siempre nos mandan que generalmente son más difíciles que las mismas que nosotros hacemos en la primera parte aquí está la pregunta dice ¿puedo quejarme con Dios? ¿puedo discutir con Él? vamos a ver qué nos dice Josué Espinosa a continuación le hacemos un llamado solicitarnos estudios tenemos evidencias que responde a grandes preguntas controversiales de la vida de la humanidad evidencias pueden solicitarla en el correo quien dice la verdad arroba nuevotiempo.cl o en nuestro whatsapp más 56 9 73 90 2994 y le agradecemos a la gente que nos ha mandado salud en toda esta serie de capítulos las personas que leímos que le hicimos la pregunta que habían aprendido en pandemia gracias por estar con nosotros y nos encuentran en Facebook e Instagram como Nuevo Tiempo Chile nos vemos en unos instantes durante el año 2010 fui diagnosticada con un cáncer hepático en grado 4 máximo y en ese momento viví un periplo de enfermedad bastante complejo hasta el año 2016 cuando efectivamente caigo en una crisis y soy diagnosticada ya en estado de gravedad y con un diagnóstico terrible que era que iba a morir en 3 días producto de esa situación Dios me sana si bien es cierto había sido sana físicamente corporalmente yo necesitaba un cambio interno yo necesitaba que mi vida tuviese un propósito y ese propósito estaba en buscarlo a él en buscar la verdad empecé a buscar canales en esto de que estaba en recuperación y yo oré y solicité a Dios la verdad yo quería que Dios guiara mi vida de ahí en adelante y empecé a disfrutar de uno de mis programas favoritos que es la Biblia Fácil y empecé a estudiar la Biblia a tomar mis apuntes a trabajar con mi hijo a mirar el programa juntos en una de estas oportunidades aparece un número que dice pida sus estudios bíblicos queremos apoyarle y mi hijo pequeño de 5 años en ese minuto Francisco me dice mamá pida haga llame consiga cuando él transcriba el número para mí yo lo marco lo grabo solicito me piden mis datos mágicamente me llaman y me dicen Margarita quieres recibir estudios bíblicos yo encontré ahí la respuesta lo asumí de inmediato y dije si yo quiero entendiendo que ese si yo quiero no era para lo mejor nuevo tiempo pero si era para Dios y nuevo tiempo se convirtió en el instrumento que me trajo a lo que yo soy ahora así como en la historia de Margarita Dios también quien quiere obrar grandes milagros en tu vida conoce los planes que él tiene para ti y solicita ahora mismo el curso bíblico La Biblia Habla escribiendo al WhatsApp más 569-6432-4347 o a nuestro correo electrónico quien dice la verdad arroba nuevo tiempo punto CL y deja que Dios cumpla sus planes en ti bien ahí escuchábamos el testimonio de Margarita Araya quien a pesar de enfrentar una dura enfermedad el Señor la restauró no solo su salud sino también su vida espiritual que es lo más importante se aferró a la palabra de Dios como muchos de ustedes seguramente también lo han hecho tú también si no has transformado tu vida puedes hacerlo puedes solicitar el material de estudios bíblicos que tenemos te lo enviamos siempre de manera gratuita evidencias puedes pedirnos en el WhatsApp más 569-7390-2994 o en nuestro correo electrónico del programa quien dice la verdad arroba nuevo tiempo punto CL estamos terminando el año pese a todo muchas gracias se llama este capítulo fin de 2020 le damos la bienvenida a nuestro especialista amigo de la casa Josué Espinosa licenciado en teología tienes máster en ciencias de la administración y está haciendo un doctorado también cierto Josué que nos puedes contar de tu doctorado que estás terminando tú trabajas también en la UNACH como decano bienvenido como estás muchas gracias por la invitación Daniel es un privilegio participar de este programa culminante de esta bueno de este programa que se llama quien dice la verdad gracias por la invitación bueno aquí estamos en la Universidad Adventista de Chile hace dos meses y medio en esta función en la decanatura de la facultad nuestra labor es administrativa principalmente digamos de corte académico también hacemos algunas clases a los alumnos y bueno ha sido una experiencia de aprendizaje estos meses y de mucho crecimiento porque era un área un poco desconocida para mí pero agradecido del señor porque es una una oportunidad de aprendizaje muy valiosa que bueno que bueno te agradecemos y te saludo aquí también a Abraham Cabeza nuestro panelista estable quien dice la verdad seguramente lo conoces te saludo aquí Abraham Pastor Josué es gusto en poder saludarle y destacar también que usted tiene una vasta trayectoria en capellanía trabajó como pastor distrital en iglesias locales también como departamental como administrador así que hoy tenemos aquí un hombre con mucha experiencia en distintas áreas y agradecer pastor agradecer porque usted aparta un ratito de su tiempo para compartir con nosotros aquí en quien dice la verdad así que bienvenido pastor un gusto de saludarte Abraham oye me siento privilegiado aquí en el programa estás Daniel está Abraham está Josué casi toda la Biblia aquí representada así que no una nombres bíblicos casualidad bonita casualidad una alegría y un privilegio Josué le tenemos inmediatamente una pregunta que nos deja la gente que también nos hace preguntas mediante las redes ¿puedo enojarme con Dios? ¿se ha enojado usted con Dios? yo creo que sí con mucho respeto y cariño he aprendido a hacerlo quizás no es lo correcto por eso hacemos la pregunta ¿cómo uno se puede enojar con Dios? ¿es válido discutir directamente contra nuestro creador? ¿qué nos puede decir? miren yo creo que tenemos que partir de la base de que cuando nos relacionamos en esa relación siempre hay espacio para la divergencia y para la diferencia de apreciación y de opinión y nosotros tenemos una relación con Dios Él nos ama es nuestro padre es nuestro creador también también es nuestro amigo y lo que no debemos olvidar es lo siguiente toda relación verdadera debe basarse y fundamentarse en el amor y el amor entonces involucra ciertos elementos si amamos entonces respetamos si amamos entonces queremos siempre hacer sentir bien al otro entonces en ese contexto a veces podemos diferir y tener algunas emociones pero no debemos olvidar que Dios es Dios también quizás sea un poco largo de explicar sin embargo yo me quedo con un texto que está allí en Efesios capítulo 4 nuestros amigos buscan allí dice airaos pero no pequéis tremendo el siglo tremendo justamente está hablando Daniel justamente de las relaciones cuando a veces nos enojamos con alguien tenemos diferencia hay un conflicto pero dice el señor mira enojarse no está mal pero cuidado con pecar ¿cómo llegaríamos a pecar a partir del enojo? es cuando guardamos rencor por ejemplo cuando nos alejamos de la persona que amamos producto de ese conflicto y quedamos enojados con esa persona por mucho tiempo o porque actuamos movidos por el enojo en venganza que se yo pero enojarse en sí mismo no está mal y yo creo que cuando nos relacionamos con nuestro padre celestial no olvidando que él es Dios podemos tener algunas diferencias de apreciación y nuestras emociones también el señor las respeta y yo no creo que hay problema en enojarse con el señor cuando no entendemos algo lo importante es que no dejemos de amar al señor no nos apartemos nunca de él y finalmente reconozcamos que él es Dios y rey en nuestra vida profesor Josué una consulta algunos dicen que los que son poco agradecidos o mal agradecidos puede ser por falta de humildad puede ser porque sienten que tienen todo al control puede ser que se sienten autosuficientes y por ejemplo el libro de Filipenses en el capítulo 2 verso 3 dice no hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo podemos relacionar de alguna forma la verdadera forma de agradecimiento con esta perspectiva del ser humano en torno a la humildad hay alguna relación entre el agradecimiento y la humildad yo creo que hay distintos nexos está relacionado porque cuando tú eres cuando tú reconoces que recibiste algo inmerecido cuando tú reconoces que te dieron un regalo cuando tú reconoces que necesitabas algo y te lo proveyeron entonces la respuesta es gratitud ahora si tú crees que tú lo conseguiste por tus propias capacidades porque tú eres hábil difícilmente vas a agradecer más bien vas a buscar tu autorreconocimiento así que hay estado completamente relacionado yo creo que un corazón humilde reconoce que el Señor es bueno es maravilloso es misericordioso y te da lo que necesitas pastor le hacíamos la pregunta anterior por algo que tiene un contexto interesante ¿por qué? porque Dios les hablaba directamente a personajes en la Biblia como Jacob tuvo su confrontación con Dios ¿cierto? pero terminó agradecido lo mismo con Job también estas personas que se enojaron con Dios en algún momento pero después agradecen ¿por qué nos ocurre tanto esto? si también podemos repasar alguna historia que usted se acuerde de la Biblia relacionada bueno volviendo un poquito atrás el enojo no es pecado la Biblia inclusive nos habla de la ira de Dios que es otro tema teológico amplio que nos vamos a analizar aquí pero enojarse no es pecado los matrimonios a veces tienen sus discusiones y se molestan pero no se dejan de amar y se respetan solo que el desacuerdo ahí enreda a veces un poquito las emociones así que ese no es un problema que nosotros nos podamos quizá enojar un poquito con Dios y tú mencionaste algunos personajes Jacob él digamos se peleó con Dios no te dejaré si no me bendices no te vayas allí en Peniel mientras él atemorizado porque venía su hermano con 400 hombres él dijo este es mi fin y el fin de mi familia pero miren ustedes la experiencia que tuvo Jacob luego cuando ya amaneció ustedes recuerdan un poquito la historia su nombre fue cambiado de Jacob el usurpador a Israel el que peleó con Dios y se salió con la suya y ganó claro es decir en una relación de amor porque a veces podemos pensar que Dios está allí lejos y solamente escucha y nosotros nos acercamos a él pero él no tiene mucho que decirnos y como que lo vemos tan lejano como que no es una relación real ese es un peligro en el cual podemos nosotros caer y pensar que Dios en realidad no es cercano no nos escucha no podemos manifestarle ninguna incomodidad y Dios no quiere eso Dios dice háblame a ver cuéntame que te pasa somos amigos o no bueno otros personajes que se mencionaron Job eso fue una disputa larga ¿no? Job llegó a decir si todo el libro habla de eso y Job llegó bueno el día en que él nació y se parece que fue un error que haya nacido ¿no? y finalmente miren que Dios lo escucha pero luego Dios también entra en el diálogo y dice ahora me vas a escuchar escúchame a ver afírmate bien los lomos ¿no? el cinturón diríamos hoy en día te voy a hablar ahora yo así que como que Dios se presta en esa discusión pero ¿por qué ocurre eso? porque Dios quiere manifestar que él y Job eran realmente amigos y podían hablar cara a cara los temas y hasta disgustarse un poco pero finalmente llegar a una comprensión del problema en el cual estaban viviendo hay otro personaje más lo menciono rápidamente Moisés ¿se acuerdan de Moisés? bajó del Sinaí con las tablas de la ley el pueblo se estaba portando mal y entonces el Señor le dice voy a destruir este pueblo ahora mismo y no voy a dejar nada de este pueblo y ¿qué hace Moisés? intercede por el pueblo y dice Señor a ver piénsalo bien si tú destruyes al pueblo después de haberlo liberado de Egipto todas las naciones van a pensar que tú lo sacaste solo para destruirlos vas a quedar mal tú y todos vamos a quedar mal pero le dice el Señor mira yo te voy a voy a hacer una nación grande solo contigo le dice a Moisés y Moisés le dice no Señor tampoco estoy de acuerdo yo si es necesario borra mi nombre del libro de la vida pero no destruyas este pueblo y el último ejemplo que quiero mencionar es el de Jonás ¿se acuerdan? Jonás estaba muy preocupado de lo que pensaran de él y se trató de escabullir para no cumplir su cometido y avisar a la nínive que serían destruidos ¿por qué? porque él le dice a Dios yo sabía que tú eres misericordioso y si yo anunciaba que la ciudad iba a ser destruida y luego tú tenías misericordia de ellos yo iba a quedar muy mal porque recuerden ustedes que la misma Biblia dice que el profeta que anuncia una profecía y esa profecía se cumple entonces esa profecía viene de Dios pero entonces Jonás estaba complicado decía yo voy a anunciar algo que después a lo mejor no se cumple y todos van a pensar que soy un falso profeta iba a quedar como un farsante claro se invalidaba estaba bastante incómodo y un poco molesto Jonás con Dios pero Dios ¿qué hace? Dios no huye de Jonás sino que entra en el diálogo de ese ser amado para él de ese amigo Pastor Josué viendo todas estas historias yo creo que tal vez a muchos nos puede dar un poquito de envidia nuestros amigos amigas que nos escuchan eso que usted destacaba de ese diálogo bilateral donde pareciera que estos personajes como que tranzan con Dios como que pueden darle su opinión pero al final Dios siempre va a querer lo mejor para la humanidad y muchos de ellos a pesar de como bien usted explica se arrancaban eran porfiados no reaccionaban de la mejor manera ellos eran agradecidos ¿cómo nosotros podemos agradecer a Dios? ¿existe alguna recomendación bíblica? ¿hay agradecimientos tipo que le gusten a Dios? ¿o basta solo con decir Señor gracias te agradezco por todo ¿hay alguna forma bíblica que nosotros podamos descubrir y decir ok aquí está la clave donde está el verdadero agradecimiento hacia Dios? yo creo que lo primero en lo que debemos nosotros reflexionar es en el origen y la naturaleza de ese agradecimiento es decir es un agradecimiento que debe surgir de un corazón realmente conmovido que se impresiona por las obras de Dios por la grandeza y la bondad del Señor tiene que ser sincero eso es lo primero y en segundo lugar ese agradecimiento tiene que traducirse en cosas que le agradan a Dios ¿cierto? es decir yo puedo agradecerle a Dios a mi manera pero no olvidemos que aunque Dios es mi amigo Él sigue siendo el rey de todo el universo el creador y sustentador de la vida y por tanto tenemos que acercarnos de la manera en que Él nos ha dicho que nos acerquemos entonces teniendo eso en consideración hay distintas maneras de demostrar nuestra gratitud al Señor con palabras ¿cierto? agradecer al Señor escribir nuestra gratitud entregar ofrendas al Señor noten ustedes ya creo que vamos a hablar un poquito de eso más adelante pero noten ustedes que la forma más concreta de agradecer al Señor que estaba especialmente en el Antiguo Testamento era presentar ofrendas y llevar ofrendas al Señor que eran animales que eran alimentos etcétera etcétera y eso era una forma concreta de agradecer al Señor podemos agradecer a Dios con alabanzas podemos agradecer a Dios haciendo el bien a otras personas y podemos agradecer al Señor bueno podemos ser creativos también en la forma de agradecer y a lo mejor hay una forma que ni siquiera hemos explorado y estando dentro de los términos en base a los principios de la palabra de Dios podemos agradecer al Señor que bueno que usted mencionaba esto de agradecer de manera sincera porque mientras respondía yo estaba buscando lo que decía Job al final del libro él decía de manera muy humilde me arrepiento en polvo y ceniza debe ser una expresión a lo mejor de la época me arrepiento en polvo y ceniza y él dice te había solamente oído de ti pero ahora te veo te veo y hablo contigo Dios es una manera de arrepentirse y ser humilde también de parte de Job para todo usted menciona estas maneras antiguas de agradecer en el antiguo testamento pero hoy la iglesia favorece a los hermanos o les da una puerta para que ellos agradezcan con algún programa de acción de gracias como mencionábamos nosotros en Estados Unidos que se hace la iglesia hace estos programas hoy en día si la verdad es que yo he tenido la experiencia en los últimos que se yo 15 años de participar casi todos los años de programas de acción de gracias en las iglesias así que yo creo que es una práctica bastante generalizada y muy buena práctica lo que yo quisiera digamos afirmar es que además de ese programa lindo donde se presentan partes musicales donde hay lectura antifonal donde hay gente que agradece pasa al hermano agradece por su familia por la sanidad por tantas cosas ¿no? junto con eso acompañemos de ofrendas al Señor ¿por qué esto es importante? yo dije hace un momento que Dios durante siglos trató de enseñarle a su pueblo que además de las palabras la gratitud debe mostrarse en hechos entonces sería una experiencia mucho más completa de gratitud para también nuestra propia edificación y para testimoniarlo a nuestros hijos y a todos en la iglesia y en la comunidad es no solo hacer el programa sino que también presentar al Señor ofrendas hacer pactos y compromisos con Él no solo en ofrendas se mencionó hace un momento algún pacto Señor sabes quiero ofrecerte para este 2021 un servicio más elevado un compromiso mayor Señor en este aspecto en lo misionero en mi paternidad como esposo como miembro de esta iglesia como líder de la iglesia eso son son ofrendas para Dios también ¿no? hacer un compromiso con Él dedicarlo con humildad a Él y decirle Señor yo quiero progresar en esto y que tú seas glorificado por medio de mi adoración y servicio Pastor Josué hablábamos en el bloque inicial ¿cómo podemos hoy en todo lo que está pasando prendemos la televisión revisamos los diarios vemos las redes sociales ¿será fácil hoy invitar a alguien a que pueda agradecer a Dios a pesar de todo lo malo que está ocurriendo? ¿puedo yo invitar a alguien a decir sabe que sería bueno que usted busque una manera de agradecer? tal vez la persona que nos escucha dice pero yo no tengo nada que agradecer y dentro de todo esto también hay un concepto bíblico que es la gracia ¿cómo nosotros podemos entender aquí la gracia de Dios en momentos de dolor en momentos de sufrimiento? hay mucha gente que cree en Dios pero ¿qué pasa con el que está ahí nomás con Dios? como que está dudando de la fe ¿cómo yo puedo llevarlo a agradecer a reconocer a un Dios si ellos tal vez han pasado cosas terribles que ni siquiera nos imaginamos? es una muy buena pregunta tú leíste o citaste un texto de primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 al comienzo del programa y allí la invitación del apóstol Pablo es a dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios noten ustedes que nos dice que demos gracias por todo ¿cómo poder agradecer al haber perdido un ser amado? ¿cómo agradecer a Dios por la enfermedad que estoy pasando o porque financieramente estoy quebrado? es difícil no tiene mucho sentido decir señores gracias por esta miseria no y de hecho el texto no está diciendo eso el texto está diciendo algo distinto dice que en toda circunstancia esa es la idea en toda circunstancia finalmente hay motivos para agradecer ejemplo voy a poner un caso duro que alguno de nuestros auditores puede haber vivido este año perdiste un ser amado lloraste hasta te enojaste con Dios pero finalmente tú sentiste el consuelo que viene del Espíritu Santo tú afirmaste tu esperanza en el Señor desarrollaste la paciencia te uniste como familia frente a ese drama y ahora tienes un motivo para agradecer o varios Señor no te agradezco por la muerte de ese ser querido pero te agradezco todas las bendiciones y todas las cosas que aprendí y gané en el proceso del dolor ese es el sentido de este texto entonces queridos amigos que nos escuchan hay motivos para agradecer a Dios a lo mejor tú estabas alejado de tus hijos y la pandemia te obligó a estar en casa y ahora has pasado más tiempo que nunca con tus hijos con tus seres amados es un motivo para agradecer no estás enfermo o si te enfermaste y estás escuchando ahora es porque a lo mejor ya te recuperaste tienes motivos para agradecer y alabar el nombre de Dios no te ha faltado el alimento la incomodidad de la fila esto de los permisos sí pero tienes alimentos tienes motivos para agradecer de sobra y los otros Dios te ha salvado Él te ha perdonado Él te ama nunca dejará de amarte no importa lo que hagas pronto vendrá a buscarte bueno hay tantos motivos para agradecer Pastor Josué que tremenda explicación nos da muy atingente muy hermosa palabra de Dios para las personas que han sufrido tanto este año y tenemos mucho por qué agradecer mencionamos la gracia cierto en Efesios 2 8 y 9 también dice así porque por gracia habéis sido salvos por la fe no por obras también profundizan algunos autores de la Biblia cierto para que nadie se glorie sino que somos salvos por la gracia de Dios ahí tenemos otro motivo para agradecer y le hago una pregunta Pastor ¿qué es esto de agradecer que también nos dice la Biblia en Hebreos recibir el reino seamos agradecidos por recibir el reino eso está en Hebreos 12 28 y el apóstol Pablo también decía agradecidos por ser trasladados al reino del Mesías ¿qué significa esto este reino? eso es muy interesante Daniel antes quiero solo retomar un poquito lo de la gracia la palabra la palabra gracia en el Antiguo Testamento Gesed que en realidad se traduce como misericordia pero teológicamente esa es la palabra gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Haris y lo que significa favor eso es favor no es algo que tú te merezcas no es algo que compraste no no es un favor te lo regaló Dios y la máxima somos salvos por el favor de Dios es un regalo un regalo y ese regalo está contenido primeramente en Cristo Jesús cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida tú recibes toda la gracia y una estela de bendiciones una multiplicidad de cosas que vienen con Cristo cuando tú lo recibes en tu vida bueno vuelvo a lo que tú mencionaste entonces que esto de recibir el reino lo que pasa es que bíblicamente cuando tú recibes a Cristo recibes su gracia tú ya entras a la vida eterna por eso Jesús allí en Marcos capítulo 1 verso 14 dice el reino de Dios se ha acercado crean en el evangelio que estaba proclamando Jesús yo vine el que me recibe ya es parte del reino es decir todas las personas que hoy aceptan a Cristo le entregan su vida ya son parte del reino de Dios y comienzan a vivir la vida eterna aquí en la tierra es cierto falta todavía la regeneración de todas las cosas falta que seamos transformados y hechos inmortales en Cristo sin embargo el ser parte de la familia de Dios aquí en la tierra el aceptar a Jesús nos hace ya parte del reino de Dios y comenzamos a vivir la vida eterna ahora pastor esto que usted habla de la vida eterna del reino de Dios nosotros lo conocemos a través de las profecías a la gente le gustan mucho las profecías le gusta saber lo que va a pasar el día de mañana y dentro de toda esta lógica de las profecías hay veces que el enfoque se va solo a las cosas malas el libro de Apocalipsis para algunos les da miedo terror volver tal vez a las profecías del antiguo testamento donde se ve un Dios de castigo de ira pero usted hablaba de que aquí hay un reino también usted habló un poco de la segunda venida de Cristo hoy podemos ver que hay esperanza en que esas profecías de la Biblia en relación al reino que se va a restablecer y que va a estar aquí en esta tierra ¿hay alguna profecía o algo que nosotros podamos relacionar con lo que estamos viviendo hoy? tal vez vemos que se habla de paz y seguridad en medio oriente que también hay ciertos tratados que se van a hacer de paz todo lo que ha ocurrido hoy en el 2020 tal vez la gente está quedándose con el vaso medio vacío y viendo la parte mala de todo esto ¿qué podríamos decir al respecto? bueno en primer lugar desde un punto de vista conceptual las profecías no solo se refieren al futuro ¿cierto? sino que son una revelación de la voluntad de Dios o la descripción de una situación espiritual tiene distintos propósitos la profecía por tanto la Biblia toda es profecía ¿ya? eso lo dice el apóstol Pedro sin embargo hay profecías que tienen que ver con el futuro lo que tú has tocado la mayor de todas las profecías la más esperada la más ansiada por todos los que amamos al Señor es la segunda venida de Cristo y esa es una profecía incondicional ¿qué quiere decir? que no importa si yo creo o no en que Cristo va a volver Él va a volver igual entonces lo que podemos hacer nosotros es prepararnos para encontrarnos con Jesús vemos hoy enfermedad vemos angustia tenemos bueno escepticismo respecto a todo como que no creemos en nada o por lo menos la mayor parte del mundo le pasa eso pero podemos fijar nuestra vista en Cristo Él prometió que regresaría y lo repitió decenas de veces y centenas de veces yo voy a volver yo no los voy a dejar solos y los voy a llevar al hogar celestial y recuerdo las palabras de San Juan capítulo 14 los primeros versículos voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando prepare ese lugar vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén eso realmente llena mi corazón yo no sé yo creo que a todos los que están escuchando ahora llena el corazón saber que Dios tiene un plan que nos va a liberar del mal del sufrimiento de este mundo y vamos a ir a gozar de una vida superior perfecta y eterna ahora la Biblia también da señales que nos hacen entender el tiempo en el que estamos viviendo nosotros tú mencionaste Abraham eso de los pactos de paz bueno ¿qué nos dice la palabra de Dios? allí en 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice cuando digan paz y seguridad cuando el mundo crea que ya lo alcanzó y ya todos nos entendemos tenemos controladas las enfermedades la injusticia la economía todo anda bien dice allí vendrá la destrucción repentina es decir será sólo una ilusión esa paz y seguridad será sólo una ilusión para la humanidad finalmente queridos oyentes podemos confiar en el Señor y refugiarnos en Él Él es nuestra roca firme de los siglos eso es lo primero que quiero decir sin embargo las cosas no se van a poner mejor y cuando digan que las cosas están bien es sólo una ilusión vendrá la destrucción pero emergerá glorioso el Señor Jesús en su venida para llevarnos al hogar Pastor José hay que tener paciencia ¿cierto? porque estamos hablando del agradecimiento estamos hablando de estos pactos de paz que vemos que están ocurriendo en Medio Oriente así que tiene que ver mucho con el versículo Arabia Saudita negociando paz histórica con Israel están metidos en los Emiratos Aras Irán que está a punto de tener un plan fuerte nuclear eso de esas cosas esos detalles esas guerras que ocurren en toda esa zona siria el Estado Islámico que está constante guerra ahí con el Líbano también recibió un bombazo fuerte el Líbano algunas personas podrían decir pero esto ha pasado siempre ¿cierto? nosotros sabemos que en Medio Oriente han ocurrido siempre estas cosas pero en el contexto actual podemos decirle a la gente que tenga más paciencia podemos agradecer por estas señales y esa es la pregunta difícil yo creo podemos agradecer porque son desgracias en el fondo pero podemos agradecer Lucas capítulo 21 allí Jesús dice cuando estas cosas comiencen a suceder luego de describir todas esas cosas malas cuando estas cosas comiencen a suceder dice el Señor erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca así que si hay un motivo para agradecer es porque esas señales y esas cosas que son desagradables nos recuerdan nos dicen Jesús está más cerca ahora está mucho más cerca que cuando creímos entonces si yo creo que son anuncios tiene que ver con esa gracia y misericordia de Dios que nos dice mira yo prometí algo y lo voy a cumplir y aquí están las pruebas Dios no manda esas cosas eso es muy importante que lo tengamos claro Dios no manda la pandemia Dios no manda los terremotos Dios no manda nada de eso la Biblia dice que todo don perfecto viene de Dios es decir solo las cosas buenas vienen de Dios sin embargo como mencionó Abraham al comienzo del programa el Señor a pesar de esas cosas malas que son el resultado del pecado y del deterioro y degradación de este mundo el Señor interviene y usa esos mismos elementos para comunicarnos un mensaje de esperanza y salvación así que esas cosas simplemente son un recordatorio son un semáforo que enciende la luz roja son un letrero que nos dice Cristo está más cerca Cristo a tantos kilómetros ahora a menos kilómetros finalmente Cristo ya viene profesor yo creo que usted dijo algo fundamental fundamental primero remarcar esa idea de que no es Dios el que está enviando las calamidades la gente de repente dice Dios nos mandó estos castigos algo hicimos nosotros y él nos está castigando como que fuese un Dios griego como que fuese un Dios romano por otra parte usted también establece que las cosas malas son malas y no podemos lógicamente agradecer por alguna muerte pero Dios como bien usted decía no quiere eso para la humanidad de manera práctica en función a eso que usted comenta desde su experiencia desde lo que usted ha vivido tal vez incluso en este contexto de pandemia hay algún pasaje de la Biblia hay alguna historia de la Biblia que de manera personal a usted le da aliento que cuando usted tal vez siente que todo va mal que todo no está tan bien usted vuelve a ese texto usted vuelve a esa historia ¿por qué se lo pregunto? porque tal vez muchas personas hoy nos están escuchando y dicen ya entiendo todo esto quiero dar las gracias pero no me siento identificado con algún texto que llene mi vida ¿hay algún texto profesor que para usted ha sido como ese estandarte de luz y de esperanza y de agradecimiento en momentos complejos? tengo más de un texto pero yo quisiera citar dos uno está en Isaías capítulo 43 ahí hay una promesa maravillosa del Señor y me ha servido mucho para enfrentar algunas pruebas de mi vida y dice así Isaías 43 verso 1 ahora así dice Jehová creador tuyo Jacob y formador tuyo e Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti y luego repite el Señor yo soy tu salvador yo te amo eres honorable bueno hago una pequeña reflexión respecto a esto es decir dice que podemos pasar por el agua y también por el fuego y también por pandemias y también por crisis económica y también por enfermedades podemos pasar por eso sí podemos estamos en un mundo en donde el pecado ha traído terribles consecuencias de todo tipo pero la promesa del Señor es no temas yo te redimí me perteneces te puse nombre te conozco por nombre mío eres tú y voy a estar contigo en todas circunstancias y otro texto que me ayudó mucho está en Job capítulo 42 verso 1 Job después de vivir esa experiencia redentora se encuentra finalmente con su creador ahora mis ojos te ven dice y dice unas palabras que son muy muy significativas o lo han sido para mí en muchas ocasiones él dice así yo reconozco que tú lo puedes todo y que ningún plan tuyo puede ser frustrado y cuando yo leo esas palabras yo digo Señor no importa lo que pase todo se va a cumplir de acuerdo a tu propósito puedo estar tranquilo y seguro que aunque yo vea que las cosas a mi alrededor se caen a pedazos y lo que yo pensaba que tenía que ser no funciona y todo se me cae como un castillo de naipes sin embargo yo sé que tu plan se va a cumplir tú lo has prometido pastor usted estaba leyendo su versículo yo también estaba buscando uno mío para poder compartir lo que está en Jeremías 10.23 reconozco que el hombre la humanidad por supuesto no somos dueños de nuestros caminos no es el hombre el dueño de su camino sino que es Dios Dios dirige los pasos ¿qué podemos decirle en base a este texto también a la gente que nos está escuchando y que le hemos dado tantas pistas para agradecer tantas señales y razones para agradecer a Dios el Señor dirige los pasos de nuestros oyentes también pastor sí claro que sí Dios quiere tomar el control de nuestra vida pero Él no lo hace de manera forzada ese es el punto digamos de inflexión Dios quiere guiar tu vida Dios quiere cumplir su plan Dios quiere estar contigo en todas circunstancias pero tú lo tienes que dejar sentarse al volante si tú no lo dejas sentarse al volante y tú siempre quieres tomar el volante que no te lo toque el Señor tú vas a llevar tu vida tu familia por un rumbo que a lo mejor no es aquel que el Señor desea que tú vayas entonces ahí hay un tema muy importante es cómo ceder y decirle Señor yo no puedo solo ni siquiera hacer el camino toma tú el control toma tú el volante toma tú el timón no sé qué otra figura podría usar pero tú Señor siéntate como piloto de mi vida y mi hogar de otro modo el Señor quiere hacer todo lo mejor para nosotros pero nosotros no lo dejamos tomar el control pastor hay algo por lo cual usted de manera personal quisiese agradecer en este año complejo en este año difícil o tal vez no fue tan difícil desde la perspectiva como usted lo vivió pero pero hay algo por lo cual usted quisiese agradecer y que pueda compartirlo con nuestros auditores bueno tengo varios motivos solo mencionar algunos la pandemia fue una oportunidad para pasar mucho más tiempo en familia nosotros junto a mi esposa hemos servido a la iglesia siempre sin embargo el Señor el Señor nos recordó de que nuestra primera familia de nuestra primera iglesia es la familia que yo debo pastorear a mis hijos no es que no lo hubiese hecho antes sino que ahora es como que oh Señor gracias porque desde que amanecemos hasta que nos acostamos tengo la oportunidad de hablar al corazón de mis hijos de mi familia de servirlos de guiarlos y de pastorearlos como parte de esta iglesia que el Señor nos permite administrar así que eso por un lado mucha gratitud al Señor lo segundo es la salud el Señor nos ha mantenido con salud hemos disfrutado de salud no solo nosotros también nuestra familia extendida eso es motivo para agradecer al Señor y otro motivo es bueno estar aquí en Chillán en un lugar un poco más amigable que Santiago ayer hablaba con unos hermanos de Santiago y coincidimos así que yo no estoy diciendo nada en contra de Santiago pero allí estuvimos cinco meses encerrados en un cuarto piso sin poder bajar siquiera a los lugares o espacios comunes de los edificios y aquí el Señor nos ha regalado algún espacio nuestros hijos podemos jugar podemos ensuciarnos no sé eso ha sido una bendición extraordinaria también que el Señor nos ha dado este año Pastor Josué nosotros también los que hemos vivido en Chillán conocemos la calma también de ese lugar en este momento por circunstancia uno a veces se mueve cierto y también quiero agradecerle a Dios porque hemos podido invitarlo a usted compartir con usted hacer este programa con la gente con Ángela con Camila y a Carlos Andrés Germán en los controles Abraham Cabeza saludos a Nicole también la gente que ha pensado en este programa Pastor Josué un mensaje final para despedir no solo este capítulo considere que es el último capítulo de nuestra serie qué mensaje final le podemos dar a la gente siempre también considerando que nuestro Señor Jesús viene pronto a lo mejor más pronto de lo que hemos pensado y de lo que hemos conversado tantas veces qué mensaje final le damos a nuestra gente que nos está escuchando gracias Daniel mira yo me voy a remitir a llevar a nuestros auditores al último capítulo de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses algo hemos citado este capítulo durante el programa capítulo 5 luego de que Pablo habla a la iglesia acerca de la esperanza de la segunda venida de Cristo les habla acerca también de las pruebas que acompañarán ese proceso de espera él les da seguridad en el Señor y yo quisiera entonces leer algunos versículos relacionados con esto de que mientras esperamos que Cristo aparezca en la nube de los cielos entonces nosotros tenemos que procurar estos esta experiencia y estos dones especiales para quienes tengan sus Biblias a mano acompáñenme en primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 16 en adelante miren la primera recomendación que hace Pablo mientras esperamos a que Cristo venga y mientras tenemos que desarrollar nuestra paciencia en medio de las pruebas dice estad siempre gozosos siempre gozosos como es eso puedo estar alegre hoy si me fue tan mal no el gozo es un estado del alma de seguridad en Cristo el gozo es saber que Dios tiene el control y aunque pasen cosas negativas o aparentemente negativas en mi vida yo sé que el Señor transformará en bien y en bendición todo lo que me pase y entonces eso trae gozo a nuestro corazón nos sentimos anclados en la esperanza de que Jesucristo está con nosotros en todo momento y que Él tiene la salida luego dice orad sin cesar ¿qué tal queridos amigos si para el 2021 nos proponemos orar más? sí yo oro todos los días sí pero un poco más ya orar no sólo de rodillas sí sino que estando en sintonía a cada momento con el Señor nuestra mente en sintonía con la mente de Dios orad sin parar yo creo que sería un buen desafío decirle Señor en este tiempo de espera y a puertas de un nuevo año quiero orar más Señor quiero hablar más contigo me hace bien hablar contigo algo más dice el apóstol Pablo dad gracias en todo ya explicamos esto ser más agradecidos a lo mejor a veces nos concentramos en lo que nos falta no tengo esto no tengo esto otro estamos limitados en nuestra libertad personal sí pero hay tantas otras cosas que Dios te ha regalado sea agradecido eso te va a hacer bien para tu alma y va a ser bien para tu familia y va a ser bien para tu experiencia religiosa espiritual y dos cosas más el Señor dice por medio de Pablo no apaguéis el Espíritu Santo quizá la pregunta puede ser cómo entonces hacemos que el Espíritu Santo esté vivo y encendido en nuestra vida aquí usa la imagen del fuego el fuego del Espíritu no lo apaguen así como nosotros cultivamos un fuego lo encendemos y qué hacemos le agregamos combustible le agregamos acelerante si es necesario y buscamos esas maderas que estén en las condiciones para dar la lumbre el Espíritu Santo requiere que nosotros cada día lo busquemos por medio de la oración el estudio de la palabra la meditación la gratitud la alabanza el servicio no dejemos que el Espíritu se apague no te encierres en ti mismo y empieces a pensar egoístamente que tú eres la única víctima de todas las circunstancias que estamos viviendo no, no dejes eso que te pase eso sino que sea agradecido disponte a buscar a Dios y a servirlo y entonces la llama del Espíritu va a iluminar y va a dar calor a tu vida con mayor fuerza finalmente dice no menospreciéis las profecías es decir estudia la palabra valora el mensaje de la Biblia dedica tiempo a estudiar la Biblia la profecía te edifica te ilumina te conduce el Señor es maravilloso y quiere hablar a tu corazón y a tu vida por medio de la Escritura termina diciendo examinarlo todo y retenerlo bueno ¿saben qué? Dios quiere que los cristianos sean curiosos que nosotros investiguemos más que nosotros busquemos las respuestas en la fuente correcta por supuesto que es la palabra de Dios en el diálogo con otros hermanos que también estudian la palabra y que el Señor también los guía y así podamos encontrar esas respuestas que nos que nuestra alma necesita absteneos de toda especie de mal alguien una vez me dice mira yo no mato a nadie no robo a nadie no digo mentiras ah está bien muy bien pero hay otras cosas que a veces son mucho más silenciosas y que también son expresiones del mal nuestra imaginación nuestra mente la omisión el no hacer el bien todo eso puede ser algo malo entonces Señor ayúdame a no caer en eso también por un lado no hacer las cosas malas que todo el mundo reconoce como malas pero por otro lado Señor ayúdame a hacer lo bueno ¿ya? y aún esas cosas imperceptibles yo quiero hacerlas correctamente para tu honra y tu gloria y finalmente estas palabras lindas que son una bendición y una promesa para todos nosotros verso 23 que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará que el Señor les bendiga un grande abrazo y que Él guíe tu vida en este próximo año 2021 Pastor muchas gracias gracias por sus consejos gracias por llevarnos nuevamente a la Biblia y agradecemos también a toda nuestra audiencia a todos los que nos acompañan a todos los que disfrutaron también con nosotros y que el Señor nos guíe como bien decía el Pastor Josué Espinosa que sea el Espíritu Santo el que mueva y toque ahí nuestros corazones Pastor Josué muchas muchas gracias por todo gracias por la invitación que Dios los bendiga gracias también Josué por darnos esos tremendos versículos y recordarle a la gente que aún ante los problemas podemos agradecer a Dios Él nos da su carácter que es amor sabiduría paciencia para las respuestas mansedumbres ante el caos mundial gracias Señor te damos porque también vas a venir pronto quizás más pronto de lo que hemos dicho aquí en quien dice la verdad decíamos también igualmente terminamos nuestro último capítulo pero pueden enviarnos preguntas mandar saludos solicitar estudios siempre pueden pedirnos de manera gratuita lo enviamos evidencias en quien dice la verdad arroba nuevotiempo.cl pueden hacerlo o al whatsapp más 569 73 90 2994 estudios bíblicos y nos encuentran en facebook e instagram como nuevo tiempo chile me despido en este último capítulo y de toda la temporada nos vemos pronto me despido a nombre de toda la gente que trabaja con nosotros los hemos ido anunciando y mencionando en algunos saludos en quien dice la verdad aquí en radio nuevo tiempo y radio un h de la universidad adventista de chile los queremos mucho nos encontramos en una próxima temporada hasta pronto dios los bendiga nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video.